Bueno, feliz lunes, ya estamos de regreso con nuestro segmento del tiempo. Comenzamos con las condiciones actuales. Mira nada más una temperatura de ochenta grados. Cielos un poco despejados como pueden ver. Se esperaba un poquito más de nubosidad, pero ahorita ya estamos viendo cielos bastante despejados y ese solecito manteniendo las temperaturas en los ochentas como puede ver con la temperatura con la humedad en sesenta y cuatro por ciento echándole un vistazo a las temperaturas actuales a lo largo de la región setenta y cuatro en Rockport, Rockstone con ochenta y tres ochenta y cuatro para Kingsville y Hebronville con una temperatura bastante cálida de ochenta y siete grados esta noche, una temperatura mínima de sesenta y siete grados. Nuevamente estaremos observando zonas de neblina y pues mayormente nublados con los vientos del sureste de entre ocho a quince millas por hora para el día de mañana, una temperatura máxima de setenta y nueve grados, vientos del sureste de entre ocho a quince millas por hora, sin embargo, estaremos esperando un poco de lluvia y esto se debe a un frente que entrará en horas de la madrugada de lo que es el martes hacia el miércoles, pero para que vaya planificando sesenta y ocho a las siete de la mañana, bastante fresco, digamos, no fresco, pero cálido, setenta y ocho para el mediodía, setenta y seis para las cinco de la tarde, viendo su futuro radar, observamos esa nubosidad que se estará observando para el día de mañana martes y esa lluvia que estará trayendo el frente que como le mencioné llegará en horas de la madrugada de lo que es el martes para el miércoles y permanecerá trayendo esa lluvia a lo largo de los días hasta el día jueves en su pronóstico extendido de siete días como puede ver ahí se observa ese frente que entrará el martes y que traerá lluvias y posibles aguaceros para partes de la región, nubosidad se mantiene a lo largo de nuestra región en todos estos días unas temperaturas mínimas de cincuenta y ocho para el miércoles y las máximas se mantendrán en los altos sesentas.